en este vídeo te traemos nuevas oportunidades gracias a la move to earn de sweetcoin ya que se acercan las navidades hemos recibido este correo electrónico en el cual nos indican que nos van a dar diferentes recompensas únicamente por utilizar esta aplicación una move to earn básicamente es una aplicación la cual te va a pagar en su token únicamente por caminar por hacer ejercicio hacer algo saludable por tu vida además de esto te vas a llevar unos tokens que podrás intercambiar por bitcoin por ethereum por cualquier otra cripto moneda o por dólares euros o la moneda fiat de tu país esta move to earn ya tiene su propio token listado si vamos a coin market cap podemos encontrarlo con su precio actual a la baja prácticamente igual que todas las cripto monedas pero ya lo podremos intercambiar en otros exchange si podemos empezar a obtener valor únicamente por caminar aquí tenemos el sweet economy que es su propio token y actualmente tiene el precio de 0.0 13 un céntimo casi y medio aquí tenemos la gráfica y en los inicios cuando salió este token llegó a valer casi 10 céntimos de dólar lo cual no está nada mal ya que lo vas a ganar totalmente gratis únicamente por andar y por hacer algo saludable por tu vida esta aplicación realmente lleva bastante tiempo activa y además de poder ganar los tokens que podrás intercambiar por cualquier otra cripto también puedes gastarlos directamente dentro de su propia app ya que tienen un montón de asociaciones con distintas empresas también tienen ongs eso está muy guay porque puedes colaborar con distintas causas aquí nos explica algunos de los proyectos que están apoyando te animo a que lo leas en mayor profundidad pero realmente están haciendo cosas por mejorar un poco la vida de los demás y también nuestro planeta no algo que realmente es bastante necesario antes de nada y como siempre si te gusta la información que compartimos en los vídeos ya sabes déjate un súper like y suscríbete activando la campana de notificaciones próximamente también realizaremos un nuevo vídeo review acerca de step up otra move to earn la cual ya estuvimos participando en un airdrop nos dieron unos cuantos tokens y recientemente acaban de sacar la propia aplicación me falta investigarla un poco más para ver qué tal funciona pero vamos a estar viendo qué tipo de rentabilidades nos está ofreciendo especialmente ya que cuando suelen salir estas aplicaciones es cuando tienen unos mayores retornos por empezar a utilizarlas así que ya sabes suscríbete y déjate un súper like y bien para empezar a utilizar sweetcoin tenemos que descargarla en nuestro teléfono inteligente y la tenemos disponible tanto para android como para ellos como siempre te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo que te llevará directamente a la propia play store o app store y vamos a compartir con nuestro teléfono para mostrar paso a paso cómo funciona ya que realmente es bastante sencillito y bien una vez tengamos descargada nuestra aplicación debemos registrarnos con un correo electrónico en mi caso yo ya lo tengo como es evidente aquí podemos ver las estadísticas de los anteriores días todos los pasos que hemos ido dando cada uno de ellos también podemos ver las recompensas que nos han dado en sweetcoin por cada uno de estos días como puedes ver también en la parte derecha nos aparece el logo del reloj para poder ir midiendo todos los datos y demás yo en mi caso no lo tengo únicamente utilizo el teléfono inteligente pero en tu caso si lo tuvieras podrías también activarlo y de esta forma ir recolectando todos estos datos vamos a verlo a grandes rasgos recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y trataremos de ayudar a toda la comunidad bien una vez crees tu cuenta únicamente por crearla y registrarte te van a regalar cinco sweetcoins cinco tokens y a continuación también podrás invitar a tus familiares amigos o quien tú consideres aquí tienes ya invita a tus amigos y empieza a ganar a lo grande nos dice que va a haber 3000 dólares en premios y sweetcoin en juego si entramos en esta opción nos indica que durante 24 días 6 horas y 54 minutos vamos a tener esta promoción especial de navidad en la cual se van a repartir muchísimos premios tan solo le darías al botón de invitar amigos y compartes el enlace a través de cualquier red social muy fácil un poco más abajo tenemos aquí los premios que habrá que va a haber disponibles como por ejemplo un iphone 14 pro max también tenemos la copro giro 11 bonos para airbnb para playstation network etcétera vale tenemos muchas opciones y también bonos directamente en la criptomoneda de sweetcoin aquí tienes de forma rápida cómo funciona básicamente debemos invitar a nuestros amigos también nos dice que cuando unos amigos nuestros amigos se registren en sweetcoin podrás rascar el boleto del sorteo para revelar lo que has ganado y cada amigo que invites antes de la fecha al límite es otra oportunidad de ganar así que comparte en la parte inferior nos indica que esta oferta será válida desde el 12 de diciembre hasta el próximo día 9 de enero por lo tanto tenemos todavía 24 días como hemos dicho para intentar aprovechar al máximo y llevarnos premios totalmente gratis bien volvemos para atrás y aquí tenemos otras opciones vale como por ejemplo el impulso diario en el cual únicamente clicando en esta opción durante 20 minutos cada uno de los pasos que demos irá incrementándose y nos darán más recompensas en la criptomoneda en la parte superior derecha aquí tienes el balance en mi caso tengo 143 88 tokens totalmente gratis que me han dado únicamente por andar la verdad es que llevo unas semanas probándola y sinceramente me está gustando muchísimo tenemos aquí también una opción para gastar los sweetcoins y por otro lado para ganar más bonus extra vamos a clicar en esta opción y para ganar estas recompensas extras tan solo debemos ir a diarias o invitar amigos tan solo pulsas en esta opción y aquí tienes estas tres opciones básicamente clicas aquí en reclamar se te abrirá un vídeo y al visualizar este vídeo cuando finalice te darán una recompensa aleatoria esto está muy guay porque todos los días puedes reclamar tres recompensas te va a ir sumando tu balance de cripto moneda de sweetcoin bien aquí tienes también un calendario que si lo vas haciendo diariamente si no se te olvida puedes también tener más papeletas para recibir otros premios como por ejemplo tarjetas de airbnb aquí abajo tenemos también otras opciones para intercambiar nuestros sweetcoin por productos servicios o bienes esto está muy guay también la verdad te animo a que le des un vistazo porque realmente hay muchas oportunidades por ejemplo también tenemos aquí un reto social de navidad participa para ganar 500 dólares en airbnb realmente tienen muchas opciones y promociones que van cambiando constantemente son bastante interesantes y el funcionamiento de la aplicación en general es muy sencillo en la parte inferior aquí tenemos este pequeño menú en el cual estamos ahora directamente en la parte de home en la siguiente pestaña tenemos aquí todo lo que podemos comprar o bienes o servicios que podemos obtener directamente así como también las ongs para donar directamente y apoyar distintas causas a continuación tenemos la billetera en la cual vamos a tener un resumen de las ganancias de todo lo que vayamos realizando por andar recolectar bonus etcétera como puedes ver hoy me dice que tengo 1,35 sweetcoin que he reclamado totalmente gratis únicamente por haber andado un poco la verdad es que hoy no he ha caminado demasiado pero aún así es algo de dinero que te vas a ir recolectando poco a poco por último tenemos la última pestaña en la cual tienes desafíos y también tienes aquí la opción de amigos con los que puedes compartir las estadísticas de los pasos que vas dando etcétera puedes invitarlos o puedes directamente compartirles tu enlace de afiliación ya que de esta forma recibirás cinco de sweetcoins extra que te lo está diciendo y además lo tendrás aquí directamente en tu balance de amigos y podrás ir viendo toda la actividad que vayan haciendo y ellos también puedes puedes directamente eliminarla si quieres para que no lo muestre a nadie también tenemos por otro lado una billetera esto es la aplicación y por otro lado tenemos una billetera en la cual podemos hacer staking y podemos hacer una serie de acciones todo esto lo vamos a mostrar en un próximo vídeo porque no quiero alargar demasiado este así que si te gustaría verlo ya sabes déjate un súper like y suscríbete activando la campana de notificaciones además también si eres creador de contenido tienes esta opción de conviértete en un influencer para ello únicamente te va a pedir que tengas un mínimo de 20 referidos en mi caso personal tengo 11 porque no he hecho demasiada promoción de esta aplicación aunque realmente a mí personalmente sí que me gustan este tipo de move to earn ya que considero que son bastante interesantes creo también que todavía les falta mucho desarrollo pero al final todos los datos que puedas ir aportando a todas estas aplicaciones con relojes biométricos y demás en empresas centralizadas como pueden ser google amazon etcétera están monetizando todos esos datos y no los están compartiendo con el usuario más bien están lucrándose gracias al usuario y en esta ocasión está mucho mejor ya que es igual que brave o igual que otras plataformas las cuales realmente están premiando a los propios usuarios por su actividad por su atención por su movimiento en este caso o por cualquier tipo de dato que estés ofreciendo a una compañía me parece brutal y aunque vuelvo a decir que creo que les falta bastante desarrollo para que sea más descentralizado y demás pero considero que tienen un potencial a futuro brutal ya que al final todo esto todo lo que sea descentralizado y beneficia al propio usuario va a tener siempre muchas más connotaciones que las empresas centralizadas especialmente cuando la gente vaya aprendiendo no porque esto es lo principal que la sociedad debería de empezar a aprender pero bueno aquí tenemos toda la información acerca de qué debes hacer para convertirte en influencer únicamente te van a pedir 20 referidos con esto ya estarás dentro de esta opción y obtendrás más beneficios extra y bien de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información sobre todo te animo a que aproveches esta oportunidad ya que hay distintos premios que te puedes llevar totalmente gratis únicamente por andar por hacer algo es saludable especialmente ahora que vienen las navidades nos prendemos los súper atracones de comida y demás así que considero que es un muy buen momento para empezar a generar unos tokens totalmente gratis sin caite y sin ningún tipo de dato comprometido así que nada próximamente estaremos subiendo más vídeos acerca de la billetera ya que podemos hacer staking y aprovechar estas criptos para multiplicarlas si te gustaría verlo ya sabes déjate un súper like suscríbete y activa la campana de notificaciones te recuerdo que también tienes nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo por ahí vamos compartiendo muchas otras nuevas oportunidades ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao